Hola Javi, era un partido, lo habíais dicho, que era casi una final o una final o no se sabe cómo, se sufrió muchísimo pero el equipo estuvo a la altura. Sí, era un partido, sí, una final, porque al final si hoy perdías aquí te ponías de la permanencia ya bastantes puntos a más de un partido y empezaría la presión ya grande. Creo que el equipo para jugar un partido tan importante como el doy hasta la altura, creo que tuvimos un inicio buenísimo, sobre todo teniendo el control del partido, aunque fuera más con juego directo y ganando segunda jugada, pero estuvimos en campo contrario. La clave que teníamos del partido era que ellos nos instalaran en nuestro campo, al jugar con dos puntas sabíamos que iban a jugar más directo, que iban a intentar más a partir de segundas con Eriza y con Michael Mesa abrir por fuera y sabíamos que el partido estaba en que los laterales no subieran, Benito y Fran García. Creo que el primer tiempo lo controlamos bien, mala suerte que la primera vez que subió Benito se produjo el córner y del córner nos metieron el gol, pero bueno, creo que ya el primer tiempo merecimos ir ganando 2-0 por lo menos, porque creo que el equipo hizo méritos como para ir así por Dante y el segundo, pues bueno, lo que tiene este equipo es eso, ya está acostumbrado a golpes, después de lo que pasó en el primero, de que falles un penalti, de que ellos te lo metan de un rechace, de que te han unido en un gol, se sobrepone a ese y creo que el segundo tiempo fuimos muy superiores y no hubo partido. Hola Javi, dos hombres en punta, la presencia de Rodri, bueno, ese cambio en el dibujo que veíamos un poco, lo decías un poco el viernes, que si jugaba Rodri iba a ser ese 4-4-2, que sensaciones te deja. Muy buenas, muy buenas, porque Rodri creo que para jugar como queríamos jugar hoy es el perfil perfecto, hace una labor de desgaste muy buena con los centrales, luego corta bien entre central y lateral, aprieta bien la pérdida, el delantero que juega con él está cómodo, entonces bueno, queríamos un perfil así, no lo teníamos en la plantilla y bueno, pues estoy contento porque creo que ha hecho una labor de desgaste y bueno, pues Ibra al final ha metido 3 goles, uno se lo anularon, ha metido 2 y bueno, contento porque agradecerle públicamente que sin tener los minutos, que igual pues merece por lo que hace en el campo, hoy pues en un momento difícil nos ha donado el partido y eso dice mucho de él y ahora pues bueno, hay tres delanteros y los tres tienen la máxima confianza. Alfonso. ¿Qué tal, míster? Feliz adiós por la victoria. A raíz de esta respuesta que acabas de comentar, ¿te planteas en algún momento apostar por el 4-4-2 de inicio con la pareja Ortuño-Ibra o en este contexto Rodri es fundamental para ti? Bueno, depende también un poco del partido, ¿no? Para jugar con Ortuño y con Ibra tiene que ser un partido muy definido, que sepamos que vamos a dominar mucho y vamos a tener mucha situación de área, porque si no esa pareja yo creo que para jugar fuera de casa, por ejemplo no casa, y en casa tiene que ser un partido que sepas que vas a dominar mucho y los vas a meter allí. Creo que tenemos muchas variantes ahí, puedes jugar en casa partidos que domines mucho, sí que pueden jugar Ibra y Alfredo, luego también puedes jugar en casa, puedes jugar Rodri con cualquiera de los dos, también puedes meter a Borja, aunque pensamos que tal como vamos a jugar ahora en casa creemos que otro perfil es bueno, pero fuera de casa va a haber partidos también para todo, creo que Borja también te puede jugar de 10 fuera de casa, también podemos jugar tres por dentro, es que el equipo ahora tiene muchas variantes, la plantilla, lo dije el otro día, han mejorado todas las líneas, yo estoy feliz porque creo que el equipo ahora es muy muy competitivo, y bueno pues hoy, yo lo dije el otro día y no es por decirlo hoy que ganamos, yo creo que el equipo se merecía jugar este partido hoy para estar en la mitad de la tabla, para jugarlo, para lograr ya estar en la mitad de la tabla, incluso mirando ya, pues bueno, puestos entre el octavo y el noveno, creo que desgraciadamente por cosas que nos han pasado, hoy teníamos que jugar para salir de abajo, y bueno pues estoy contento porque hoy era un partido difícil por la situación en la que estamos, y el equipo ha respondido bien, y esto demuestra pues que al final estamos vivos, estamos vivos, la segunda vuelta tenemos pocos puntos, es cierto, pero todos los partidos los pudimos ganar, todos, y eso pues dice mucho de cómo estamos. Hola Javi, habéis podido golear, ha sido un muy buen partido, supongo que es la línea a seguir, os hacía muchísima falta un partido así, y además con todo el público que ha habido una entrada muy buena, ¿no? Sí, la gente, la verdad que no tengo palabras para agradecérselo, el segundo tiempo cuando más complicado se puso, que al final cuanto más complicado se te puso fue con el gol de penalti, que nos empatan en un partido que sabes que tienes que ir ganando 2-0, y de repente en la situación que estamos te ves 1-1 al descanso, es complicado, y la gente pues salió aplaudiéndonos al descanso, salió emocionándonos, pues eso dio fuerza a los jugadores, y luego el segundo tiempo, pues el comienzo, el ver cómo la gente aprieta, pues este campo, yo siempre lo digo, es especial, la gente cuando hay una entrada como la de hoy, yo no sé las personas que hubo, pero es que parece que está lleno, y bueno, pues lo que tenemos que buscar al final es hacer partidos como los de hoy, para que la gente venga aquí y se marche orgullosa de su equipo, y es lo que vamos a trabajar, que cada persona que venga, pues de la que baja aquí las escaleras hacia abajo, que baja para su casa, pues se marche orgulloso de lo que ve, y garantizo que para eso vamos a trabajar, porque aquí en el Tartiere tenemos que ganar prácticamente todos los partidos. Hola Javi, buenas tardes. No sé si crees que ha sido el partido más completo de la temporada, desde que has llegado al Oviedo, y si ha influido el hecho de jugar con dos delanteros y crear tantas situaciones en ataque. Bueno, yo creo que ha sido un buen partido, creo que hemos hecho partidos muy buenos, pero por circunstancias no hemos ganado. A mí me parece que el otro día en Girona, para jugar contra un equipo como el Girona, hicimos un partido muy bueno, muy, muy bueno, pero al final el resultado es lo que engaña. Yo no me voy, yo se lo dije a la plantilla toda la semana, a mí la clasificación no me va a engañar. Este equipo está haciendo muchos más méritos y muchos mejores partidos de lo que refleja, y cuando ganemos un partido y no lo merezcamos, yo llegar aquí lo diré. Yo soy una persona que analiza el partido, que digo, y bueno, pues en la situación que estamos, yo creo que hoy ha influido que jugáramos dos puntas, pero yo creo que lo que influye es que el equipo está vivo, porque hoy es cierto que los dos puntas nos han dado, pero Saúl nos ha dado, Marco nos ha dado, los pivotes han estallado extraordinarios, Luis Mi y Teje, los defensas han estado muy seguros en la línea 4. Lunin, cuando tuvo que aparecer en la jugada al penalti, pues lo paró. Cuando tuvo que aparecer en la jugada con 3-1, un rechace que dejamos ahí en la banda izquierda, que Mosa no es capaz de despejar, hace una buena parada. Entonces, yo creo que es todo el equipo y bueno, pues es en lo que tenemos que seguir trabajando, que ahora hay competencia para todos y lo que tenemos que buscar ahora es el mejor once para ganar los partidos. Quería preguntarte también, cuando llegaste al descanso, ¿cómo te encontraste a los jugadores y cuál fue un poco tu mensaje después de un buen primer tiempo y que aún así no ibas consiguiendo la victoria? Mi mensaje positivo, positivo porque les dije que estábamos haciendo bien, que el equipo que cabeza arriba, corregimos simplemente una cosa con Rodri para que cayera un poco más entre el central lateral, porque los laterales perseguían mucho a Sangal y a Saúl. Entonces, bueno, yo los vi tranquilos a ellos también, sabían que habían hecho un buen partido y bueno, pues al final del segundo tiempo creo que se reflejó las sensaciones que teníamos, que fueron buenas y nada, tres puntos. Y a pensar en Vallecas, que esto, en la situación que estamos, desgraciadamente va a ser muy largo, y hay que seguir sumando porque de nada valen estos tres puntos y en Vallecas el domingo no eres capaz de sacar algo de ahí positivo. Javi, con los cambios que se han producido en el equipo, lo que se ha visto hoy es la idea que tú tienes del Real Oviedo para jugar en casa, un equipo así vertical, intenso, que juega mucho en campo rival. ¿Es tu idea que tienes de aquí al final de temporada? Yo pienso que nosotros, el equipo que tenemos, maneja muchas cosas ahora, maneja muchos registros, porque puedes jugar con dos puntas, ya lo dije antes, puedes jugar a tener el control del partido. Creo que la situación que estamos, tal como cogí el equipo, tal como logramos salir, luego nos metimos otra vez, es difícil jugar a través del balón, es difícil ser protagonista. Creo que tenemos un equipo muchísimo mejor de lo que parece en el sentido de protagonismo con el balón. Creo que tenemos buenos mecanismos de salida y tenemos gente que puede sacar el balón, pero en la situación que estamos no es fácil y ahora con dos delanteros creo que el rival va a estar más incómodo y para ganar partidos aquí en casa está claro que es una situación muy buena y que vamos a buscar siempre la mejor y creo que con dos aquí en casa va a estar bien. En tu última rueda de prensa, no eran todavía oficiales los fichajes de Sebas Coris y de Simone Grippo. Quería pedirte una valoración de cómo se cerró el mercado y de esas dos incorporaciones. Bien, Simone lo conozco de ver partidos de segunda, amplia experiencia en la categoría, central contundente y bueno, bien, además es un líder, capitán del Zaragoza, nos va a sumar seguro porque sabe lo que es estas situaciones y bueno, contento. Y Sebas Coris lo conozco menos, pero bueno, sí que vi el otro día cuando Arnau me comentó la posibilidad de que venga, estuve viendo el partidos del Girona con Machín en línea 5 él y muy bien. Creo que es un jugador que nos va a dar muchísimo, te puede jugar de lateral, te puede jugar de extremo y bueno, pues creo que dos fichajes que mejoran todavía más de lo que había. Entonces, contento. Evidentemente hoy era muy importante la victoria por el hecho de que te sacaba de la zona de descenso, pero tú has dicho siempre que había que empezar a mirar a esos equipos que estaban un poco por encima. Hoy habéis metido más conjuntos en el lío de la permanencia. Yo creo que hay tres equipos que no voy a decir aquí. Bueno, uno es el de hoy, que el Oviedo tiene que quedar delante de ellos. Y tengo claro cuál es el camino, tengo claro que estamos trabajando bien y que tenemos que luchar por quedar delante de esos tres equipos. Entonces, la temporada, yo les dije que si quedamos delante de esos tres equipos, será buena y es por lo que vamos a trabajar durante toda la temporada. Entonces, contento porque metemos en la pelea ya más gente, ya te colocas a menos de un partido de muchos equipos, adelantas a uno, empatas a otro, te colocas a uno y a otro. Esto va a ser largo y lo único que tenemos que hacer es ser un equipo reconocible como hoy y que prepare bien los partidos y sobre todo que tengamos un buen once, buenos cambios y que podamos sumar de tres en tres, que al final es de lo que se trata. ¡Gracias!